Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo Gracias por entrevistarme Bueno, antes de comenzar la entrevista yo le pregunté al equipo de quién y qué está conmigo si ellos sabían que era la Academia Pontificia de Ciencias Sociales No tenemos ni idea Yo creo que muchas de las personas que están viendo esta entrevista o en esta entrevista no saben qué es eso porque uno nos cuenta exactamente en qué consiste, qué hace la Academia y cuál es su papel La Academia de Ciencias, de la Ciencia, se llama así Es una academia que se fundó en 1603 El príncipe Chessy y Galileo Galilei fue su líder Bueno, los papas con distintas vicisitudes la han mantenido El que le dio mucha importancia en el tiempo moderno fue Pionce que le dio una serie porque cuando Roma va a ser tomada por Italia y deja de ser la Roma del Papa la Academia de Ciencias Sociales se divide entre los que quedan fieles al Papa y los que son fieles al nuevo Estado Italiano Y eso duró un poco porque después viene el Rey y Mussolini que le cambian el nombre y no le llaman Academia de Ciencias Sociales sino Academia Nacional Italiana Cuando cae el Rey y Mussolini vuelven a ser Cademia de Ciencias Sociales Y todo eso pasa en el principio del 900 De manera que realmente la historia de la Academia de Ciencias Sociales es la historia de la Academia nuestra, la Pontificia Academia de la Ciencia Es una academia compuesta ahora por 80 miembros muchos de ellos premio Nobel ¿Son científicos? ¿Son sacerdotes? No, no, todos científicos, laicos el único sacerdote es yo ¿Cómo podríamos hacer para que en el caso de Estados Unidos que digamos es el que ha mantenido más exactamente el presidente Trump una posición contraria y él dice que lo del calentamiento global es mentira y muchos, usted mismo lo dice en las entrevistas que le leí que escuché que muchos creen de verdad lo que él dice porque como viven del petróleo y consideran que eso no es cierto ¿Cómo lograr que Estados Unidos cambie de posición? ¿Se puede? Bueno, Estados Unidos ha cambiado pero no Porque había firmado, ¿no? Pero evidentemente ellos tienen que, o sea, comprometido a dar un dinero no sé si lo han dado y eso es terrible, ¿no? Es un gran problema, sin duda Es muy difícil convencer a la gente que vive de eso Obvio Que son las lobbies del petróleo justamente Entonces el Papa ahora los reúne, ya es la segunda vez que reúne a todos los CEOs del petróleo Dice, miren, tienen que seguir el COP21 Que fue lo que tuvo gran incidencia en la cíclica porque fue publicada justo antes Lo que se hizo en París y eso fue muy importante el acuerdo del COP21 Que se renovó en Polonia y ahora probablemente será en Chile El año próximo que se hace este COP26 en Chile Por eso se hizo este encuentro en Chile para preparar el encuentro Sí, es curioso que siendo un gobierno de derecha vaya en contravía de una posición del Estado Muy curioso y tal vez es la cosa más importante Porque ellos ahora tienen casi el 60% de energía renovable En gran parte, le debo decir que eso también fue gracias a un viaje que hizo un académico nuestro El premio Nobel Rubia, italiano, hace 15 años, fue conmigo Y con el presidente Malimbó, que era el presidente de la Academia de Ciencias Sociales Y allí expuso Rubia ¿Ustedes por qué tienen que ir con toda la energía renovable que tiene? Él era especialista en la energía del sol ¿Por qué tienen que seguir el sistema energético de Europa o Estados Unidos? Ustedes pueden seguir un camino nuevo Y ahí empezaron a abrir un camino nuevo, sobre todo solar Y es lo que ahora les está dando este rendimiento Y es una política actual de Estado, sea derecha, sea izquierda Que tienen que ir al renovable Y que da resultados Que da resultados Sí, porque decía Malimbó, el economista muy famoso francés Que era presidente de la Academia de Ciencias Sociales Si esto se hace, la economía se baja el precio de la energía en una forma radical Y para el mundo es importantísimo Sí, pero las grandes petroleras no quieren la industria automotriz Porque tendría que hacer investigación Fabricar nuevos carros, nuevas metodologías Bueno, los carros ya están Sí, ya están cambiando Yo tengo un carro eléctrico Y es otra cosa Pero se demorarán, que todos tengamos eléctricos No, en Colombia están un poco atrasados En Colombia están un poco En eso están atrasados Porque no he visto a los carros Hay muy pocos, muy pocos Los pequeñitos Hay algo que esta mañana me llamó la atención En los medios de comunicación Hay una declaración del Papa Francisco Que es un decálogo para realizar mejor su misión Y en uno de esos puntos se observa que el nuncio es el representante del Papa Y por tanto, es inconciliable ser representante pontificio Y criticar al Papa a sus espaldas Los periódicos del mundo titulan hoy Que el Papa le da un mensaje con este decálogo a los nuncios Para que dejen de hablar mal de él a sus espaldas ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a esto Hoy justamente en la academia Reúne a todos los nuncios Y será un anticipo de lo que le va a decir Pero me parece lo más lógico posible Pero es que hay indicios de que están los nuncios Pues son los representantes del Papa Es como un embajador hablando mal de su presidente Bueno, mire, yo no quiero entrar en este tema Porque no es mi competencia Pero supongo que si el Papa lo dice habrá algún indicio Pero se puede hacer dos cosas O se puede hablar mal Y eso ya creo que es más difícil En privado a lo mejor lo hacen Pero en público no lo hacen Porque le corta la carrera, evidentemente Pero se puede omitir Sí El pecado de omisión es muy grave O sea, se puede no seguir lo que dice el Papa Inmediatamente Y eso es lo que al Papa no le gusta Por ejemplo, yo no sé qué hace el nuncio Por el cambio climático No sé qué hace el nuncio por el tráfico humano No están en la primera línea Muchos de ellos A propósito de esos temas que usted menciona Tómese su café ¿Qué pasa con los temas que van a llevar al próximo sinodo? Y es, por ejemplo, el tema de la Amazonía Nosotros somos un país amazónico El tema de la trata de personas Que en Colombia y en América Latina es muy grave Porque tenemos un turismo Que es un delito sexual Que viene de Europa De Asia Y el tercer tema El del calentamiento global Entonces ¿Por qué están tan en esos temas? Y la venta de órganos ¿Qué interés hay? ¿Y qué puede aportar el Santo Padre en estos temas? Bueno, mire Nosotros en la academia Cuando el Papa lo eligen El Papa Yo le pedí Si no podía salvar a la Academia de Diseños Sociales En este caso era de Diseños Sociales Y el Papa acepta saludarlos Y dice En la carta que yo les mandé Me la devuelve Y ahí el paráfroco dice Solo saludos y fotos Bueno, muy bien Fuimos a saludarlos A Santa Marta Y nos recibió afuera en el atrio Y es muy simpático Saluda a todos Entonces quedaban tan conmovidos Que le mandaron una carta de agradecimiento Y naturalmente disponibilidad Hacer lo que él quería A poco tiempo arriba En la misma sobre Una nota que dice Marcelo, quiero que la academia estudie El problema del tráfico humano Y incluso en la venta de órganos Y bueno, desde entonces estamos estudiando el tema ¿Por qué el Papa lo sacó ese tema? Bueno, el Papa conocía ese tema Por su experiencia pastoral en Buenos Aires Y conocía concretamente Víctima de la prostitución Conocía víctima de tráfico Y por eso Él considera Que esa es la forma más alta De lo que llaman La globalización de la indiferencia Y considera que es una llaga Son las frases de él Una llaga de la humanidad Y además Desde el punto de vista teológico Dice Es una llaga del cuerpo de Cristo Y que considera que esto es La cosa más tremenda Que está pasando hoy Entonces, naturalmente Al pedido nuestro Nos ha seguido Que nosotros nos hemos ocupado de eso Y hemos Bueno, el Papa ha definido En el primer encuentro que tuvo Que es un crimen de lesa humanidad El trabajo forzoso O forzado La prostitución Como tal Y eso ya lo había dicho el Papa Benedicto Y el tráfico de órganos La venta de órganos Y considera el Papa Que eso es un crimen de lesa humanidad Cosa que es muy importante Porque es un poco profético Está En cuanto a toda esclavitud Es un crimen contra la humanidad La nueva forma de esclavitud también Está en el círculo de Roma Y en otros Ya esta idea Pero Tendría que estar más Incluso como legislación Como política de Estado Como política de Estado Y por qué Justamente por eso Porque el crimen contra la humanidad No prescribe Entonces No pasa que Cuando uno no se encuentra A los traficantes Bueno Pero eso de qué edad Prescribió Lo que hicieron en ese momento Que es lo que hacen siempre Y Y sobre todo Cuando se trata De un crimen de la humanidad El Estado es responsable De permitir un crimen De lesa humanidad En su propio Territorio jurídico Y eso hace Que el Estado Se comprometa A no tenerlo Pero se comprometa también A resolver el problema De la víctima Por eso Esta forma De lo que dice el Papa Primero porque es Antropologicamente así Y lo que dice el Papa Es muy importante Y lo acaba de repetir Siempre que Sobre todo En un encuentro Que ha habido ahora De los migrantes Del sector de migrantes De la congregación Sobre el desarrollo Humano integral Donde el Papa En la conclusión Que hizo Retoma la idea Y explica Claramente Por qué Es un crimen Y además dice Que nos tenemos Que ocupar De erradicarlo Incluso Colaborando Con las instituciones Que se tienen Que ocupar De esto De lo mundial Porque además Gracias a también Una intervención Del Papa En las Naciones Unidas Cuando era secretario Iván Kimur En la academia Obtuvo Que se reabriera La discusión De los objetivos Del desarrollo sostenible Y que se pusiese En el 8.7 De erradicar Estas nuevas formas De esclavitud Nosotros decimos Es un nuevo imperativo Que viene De la fe De la religión Porque además El Papa convocó A todos los líderes religiosos Que firmaron un documento Que dice esto Y de la razón Práctica De los estados Él está fustigando A los estados Y también ha fustigado A su propia iglesia Con la pederastia Es un tema Que lo ha puesto furioso Pero se siente Un poco débil Es qué hacer Frente a un problema Tan grave Porque es en todos Los países Donde la iglesia Tiene influencia Esta mañana Leyendo lo que el Papa Les dice en el decálogo ¿Será que tiene Algo que ver con eso? La forma como Los ha tratado Y las decisiones Que está tomando? No lo entiendo Bien la pregunta Primero porque no leí El de Carlos Vesta Ah no Lo que dice Que no hablen mal de mí Imagino ¿Quién habla mal de uno Cuando uno por ejemplo Es profesor? Los que se rajan Sí Los que están Siendo fustigados Por el Papa Me imagino Estarán hablando mal de él Supongo o no Bueno Sobre este tema Naturalmente ya Es muy claro Que el Papa No tiene Ninguna debilidad Está Muy Muy Firme Muy firme En la línea Ya del Papa De Necto Pero con más Claridad Es decir Son temas No negociables No negociables Y eso puede estar Ocasionando molestia Adentro Porque como hay tantos Pecados Están saliendo A la luz pública Yo no creo que eso Sea lo que más molesta De verdad Porque No 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 Porque La iglesia lo acompaña En eso Todos Es decir No hay No hay Que le parezca Que la pedofilía Es algo que es posible Y permitible No hay nadie Ninguno Vivo Ningún Sacerdote De manera que en ese tema Yo creo que es más bien Por otros temas Porque es muy radical En la bienaventuranza Del Evangelio En volver En la radicalidad De tomar En serio Lo que dice Cristo En el Evangelio Sobre el tema De la pobreza Sobre el tema De la misericordia Sobre el tema De la justicia Que es el tema Que más insiste el Papa Podríamos decir Que antes se hablaba Más bien En la relación Con los estados De los temas mixtos Que era el matrimonio La educación Pero ahora se agrega Como tema mixto La justicia Y ya eso lo dice Juan Pablo II Lo dice también Benedicto Pero el Papa Lo pone más claramente Con el tema Por ejemplo De la economía Que está al servicio Solamente del dinero Y están destruyendo El planeta ¿Eso querría decir Que hay alguna incomodidad Porque él es tan firme Y fustiga tan duro? ¿Y gente molesta? Son cosas difíciles de saber Pero lo que yo creo Lo que yo percibo Es que son Esa incomodidad En grupos potentes Pero minoritarios Minoritarios Porque sí Que son muy guerreros Y muy Tienen mucho dinero Y hablan mucho Porque tienen muchos medios Pero son pocos Son Es decir Si uno va a contar Los números Digamos De cardenales Que están en esa línea Los detractores del Papa Son pocos Son pocos Y yo mismo también Es inconcebible Que haya detractores Si es triste Es triste esa noticia Yo creo que más bien El Papa se refiere A la sumisión Que no hacen Lo que tienen que hacer Que no Más que todo Que no lo hacen Con la misma fuerza Que el Papa lo dice Por ejemplo Estos temas Les repito ¿Qué enuncio Lo está tocando? Habrá alguno Pero ¿Qué conferencia Pico Palo Está tocando? Yo estoy un poco Escandalizado Debo decir De Colombia Porque el tema De la prostitución Todos saben Que es un tema Muy importante aquí Pero ¿Y qué se hace? Y la prostitución infantil Y la prostitución infantil ¿Y qué se hace? ¿Y la iglesia qué hace? Ahí está Sí Eso me pregunto Son mandatos del Papa Bueno ya me están diciendo Que se nos termina el tiempo Y quiero hacerle una pregunta Yo lo vi En la entrevista Que hace Morgan Freeman En la serie De la historia de Dios Me llamó mucho la atención Sobre lo que usted dice Y algunos prelados De la iglesia también Que en la entrevista Sobre el Big Bang Y la creación Y vi que en la encíclica Hay un tema importante Sobre la creación Y dice la iglesia Que la creación Tiene una explicación teológica Y el Big Bang Tiene una explicación científica Y si de pronto Vamos a unirlo Como pasó con Galileo Galilei Que terminó teniendo razón Y la creación del mundo Sí proviene de un Big Bang De un Big Bang Bueno el problema Es un problema Un poco complicado Para decirlo rápidamente Pero si quiere se lo digo Y es un problema No tiene tiempo Usted sí Yo no Sí No Hay dos tesis En definitiva Que están en la tradición Una es la de Santo Tomadaquino Que dice que Uno no puede probar El origen Del tema de la creación O sea que Todo sale de Dios De la nada Desde el punto de vista físico De la naturaleza Sino que Lo puede probar Con un argumento filosófico Y se oponía a San Buenaventura Que pretendía probarlo Desde el punto de vista físico Esa Tesis Hoy Vuelven a reflotar Porque justamente Cuando se descubre El Big Bang Que lo descubre Un académico nuestro Más o menos Un canciller Un predecedor mío Desde el punto de vista físico Nada Física Hacia la existencia De la naturaleza Y de todo el desarrollo Del mundo Y como lógico Pero este mismo autor Dice No, atención Yo esto Lo que dije Es una teoría física No es un problema De El origen del mundo ¿Por qué? Porque El Big Bang Puede haber sido explosión Pero antes Puede haber sido Contenido Un núcleo Que no lo ha explotado O puede haberse Convertido en un núcleo De una presente explosión Es decir No está La explosión No significa Que sea explosión De la nada Y no sabemos Si es la primera Y no sabemos Si es la primera Y no sabemos Si además El mundo se vuelve A concentrar Y puede haber otra explosión Todas esas son teorías físicas Entonces La academia sigue más bien La sentencia De S. Tomás de Aquino La creación se prueba Con filosofía Es decir El ser participado No puede ser fundado Por sí mismo Sino que necesita Un ser por esencia Que le participe el ser Porque algo que es participado Depende De algo que es por esencia tal Es un principio filosófico Clarísimo Pero es filosófico Lo mismo que no se puede probar Con la naturaleza La existencia De la alma espiritual Porque Sí Hay signos Pero De ahí No se puede concluir Sin un argumento filosófico Que existe En la alma espiritual Si no es tangible Exacto Porque probar con la física Algo que no es físico Es una cosa que Es un poco contradictorio Sí Otra cosa que me llamó la atención Y parece que es común En casi todas las religiones Es que la creación prosigue La creación no es solamente un momento Y que está comprobado Que el génesis No es la creación Porque la creación prosigue Y lo vi en los hinduistas En los islámicos Hay muchos Que dicen que la creación Bueno no 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 ¿Cómo es el tema? Bueno la creación Es el acto Por el cual Dios da El ser Diferenciadamente Pero el acto de ser A todas las cosas O sea En una sola creación Sí, pero la creación es una sola, pero es siempre continua, es la continuación de dar el ser. Así que nosotros, en Dios es una sola cosa, pero en nosotros distinguimos distintos momentos, porque estamos sujetos al tiempo, entonces uno es el momento inicial y otro es el momento de la conservación de eso, pero en el fondo es una sola cosa. Bueno, Monseñor, un placer hablar con usted, de verdad. Creo que para los televidentes de Quinequeteve es un privilegio escucharlo. Uno se podría quedar horas oyéndolo, preguntándole. Siempre es bueno hablar con un científico que además tiene una posición privilegiada de poder llegarle al mundo, por lo menos al mundo católico. A ustedes muchas gracias y Monseñor esperamos poder ir a visitarlo a Roma, al Vaticano. Por lo menos va a haber un lugar más lindo del mundo. Sí, 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 me imagino. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en Quinequeteve. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y también recuerden, Quinequeteve, el placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias.